Buenas tardes, amado hermana, amado hermano. Hoy queremos definir claramente desde la Biblia el concepto de las misiones. Y quiero hacerlo esta vez desde la óptica del gran olivo que Pablo define en Romanos 11. En el slide que pueden observar en la pantalla, hemos definido y hemos tratado de dibujar este gran árbol y lo que es la intención de Dios en su misión de reunir Pantata etne, todas las naciones, y luego injertarlos dentro de este gran olivo. Hace unos años, cuando yo estaba estudiando las Sagradas Escrituras, estaba haciendo un estudio en el libro de Génesis, y estoy buscando ahorita en mi Biblia el libro de Génesis, porque queremos ir al libro de Génesis 48, 19, donde vamos a ver un texto clave y muy importante en la misión de la Biblia, y en definir misiones fronterizas o misiones pioneras, la necesidad de llegar con esfuerzos pioneros a lugares donde no se ha predicado el nombre de Cristo. Y en esto vamos a Génesis 48, 19, donde vemos una profecía increíble, Donde dice lo siguiente, es el momento cuando Jacob está imponiendo manos sobre los dos hijos de José, Yosef, Efraín y Manasa. Y en vez de hacerlo como debería ser, Jacob enreda las manos a propósito y pone su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Y dice lo siguiente, José se queja, y dice, Mas su padre no quiso cambiar las manos porque José se quejó de que no era así. Y Jacob dice, Lo sé, hijo mío, lo sé también. Él, refiriéndose a Manasés, vendrá a ser a un pueblo y será también acrecentado, Pero su hermano menor, que sería Efraín, será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentiles. Su simiente será en hebreo, melohaguim. Y cuando busqué el hebreo y luego pude ver la definición, Melohaguim fue precisamente la plenitud, literalmente en la Septuaginta, la versión del texto, plethos etnon o plenitud de etnias, de naciones, la plenitud de gentiles. Entonces, Pablo, más bien cuando leí este texto, me di cuenta, al leer lo que me sonaba algo familiar, y recordé el texto en Romanos 11, versículo 25, donde dice lo siguiente, cuando Pablo hace referencia al gran árbol, el gran olivo, 11, 25, dice, Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio. Este es un gran misterio, y el misterio que dice en Efesios 3, que haya sido oculto, ocultado por todos los siglos. Los profetas no lo entendían, la gente no lo comprendían, porque el misterio era Cristo en los gentiles, y que el cuerpo futuro del Mesías iba a ser judíos y gentiles injertados en este gran olivo. Para que no seáis acerca de vosotros mismos y arrogantes, que el endurecimiento en parte aconteció en Israel hasta que haya entrado la plenitud de gentiles. Entonces, durante este tiempo de misterio, que sería precisamente la semana 70 de Daniel, que en este momento estamos en la semana, la semana 70 de Daniel es el momento de traer las 70 naciones es toda la misión de Dios, su misión principal, su propósito principal en este momento, es ir a través de su propio cuerpo y traer las ovejas de los otros rediles, de las otras naciones, y por medio del evangelio, por medio de la proclama del evangelio del reino, que sean injertados en el árbol y llegue cuando todos hayan sido traídos la plenitud de gentiles. Y luego dice, después Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. la segunda venida, Dios volverá a injertar a los judíos en el gran árbol y habrá un solo pastor, una sola cabeza sobre una sola iglesia, este gran árbol de las naciones. Entonces, la misión de la iglesia a través de las misiones es ir y traer la plenitud de los gentiles eventualmente a los judíos a injertarlos en el gran olivo, cuyo raíz raíz es, cuyo raíz es Abraham y la raíz de Abraham es Yeshua Hamashiach, Yeshua el Salvador, el Rey, el Ungido. Pantata etne, tiene que ser tomados de las naciones y por fe a través de la proclama del Evangelio injertado en el gran olivo de Dios y entonces, y solo entonces vendrá el fin, Mateo 24, 14. Entonces, la definición mía de misiones y creo que tengo Pablo en esto es ir y traer todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas y lograr injertarlos en el gran olivo de Dios. Que Dios los bendiga y que Dios les dé comprensión y sobre todo obediencia a la fe porque nosotros que somos éramos gentiles, éramos ignorantes del Evangelio y ahora y ahora somos su pueblo, su Israel espiritual, nuestra tarea es seguir en el propósito de Dios hasta que el árbol esté lleno y llegue la plenitud de los gentiles. Que Dios los bendiga y que dé comprensión a cada uno y especialmente obediencia a esta gran tarea. Amén. 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 Amén.